Música Hey buenas a todos aquí está Arzance de buen rollo Y antes de que el video siga para adelante quiero decir que se me olvidó la localización Pero desde los Santos Cuchón del Oso se puede ver Ahí como podéis ver ese viejo del Taka Taka tiene un smile ahí Y ese smile simplemente es una clara referencia a Nirvana El grupo de rock que todos conocéis de donde cantaba Kurt Cobain el famoso cantante Pues ahí está el smile Miradlo ahí en comparativa con él de verdad Un saludo a todos y de buen rollo Pues eso Música 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 Música